La reanudación de las actividades deportivas para este sábado se pospuso para el próximo fin de semana. Esto ante el inclemente clima que reinó sobre Cancún en donde predominaron las lluvias y el viento frío, por lo que las instalaciones de la Supermanzana 21 lucieron encharcadas y desiertas. Y es que después de las vacaciones por las fiestas decembrinas, se suponía que muchas ligas y competencias de corte amateur se iban a reanudar este fin de semana, situación que pasó a mejor ocasión debido a que desde muy temprana hora el clima totalmente inusual para la región impidió cualquier actividad deportiva al aire libre. En las inmediaciones de la Supermanzana 21, lugar en donde se concentran más de 5.000 atletas los fines de semana, este sábado y domingo lucieron completamente desiertas casi todas las disciplinas y en todos los campos, ya que sí lucieron encharcados debido a la buena cantidad de agua que cayó sobre el municipio de Benito Juárez el sábado por la tarde. Ni siquiera los estoicos tenistas que siempre aparecen en las canchas 8 de octubre tuvieron el valor para desafiar la lluvia y el frío, que llegó a estar a 15 grados con un viento helado este sábado y por la mañana, por la que las cuatro canchas del deporte blanco estuvieron solitarias y con mucha agua acumulada. Los campos blancos y del INDET también decidieron dar tregua a sus respectivos torneos y no asistieron en este emblemático lugar los cientos de jugadores que están inscritos en estas ligas de fútbol popular que cada sábado inundan estas instalaciones, por lo que la continuación de sus torneos tendrá que ser hasta la próxima semana. Asimismo, el campo conocido como Betito Ávila lució desierto, ya que la Liga Astra decidió no jugar con otra jornada debido a este frente frío número 22 que está afectando severamente a este pueblo turístico, que también impidió que la Liga Guillermo Cañedo, que agrupa más de mil jugadores, prosiguiera con su campeonato en sus diferentes sedes como los del campo Benito Juárez, que lo hizo cerrado por las lluvias. Informa Brautis y Deportes, Sagi Domínguez.